¡Hey! Muy buenas a todos amantes de los videojuegos. Pasado el E3, vamos a hacer un breve resumen de las noticias más destacadas de la semana del 12 al 18 de julio, donde veremos algunos de los grandes juegos que se vienen para este año y el próximo. Esperamos con muchas ganas el Monster Hunter World, Skull & Bonf o la expansión para XCOM 2, Where's the Chosen. Como grandes conferencias hemos tenido la de Microsoft o Nintendo, aunque ya sabéis que en MMO in Game nos centramos en la parte de PC, pero lo bueno es que prácticamente todos los títulos de la familia Xbox saldrán para Windows 10. Sin más preámbulos, vámonos con el resumen semanal de MMO in Game. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, hasta aquí el resumen de la semana. No olvidéis darle a like, visitar la web porque hay más noticias relacionadas con el E3 y nos vemos la próxima semana aquí, en donde, en MMO in Game. ¡Suscríbete al canal!